No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real, todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Noticias al minuto. Cae presunto extorsionador de abogados laboristas. Volcadura en la tecnológico deja a dos lesionados. Inicia Watch, periodo de entrega de fichas. Irrumpen pistoleros en la Unión Ganadera Regional y se llevan cerca de un millón de pesos en ganado. Grava policía municipal, spot en plaza de armas. Falla genera que vehículo invada carril de vivebus. Emite protección civil, aviso preventivo por fuertes vientos. La lujosa casa de un líder templario. Wherever Tomorrow pierde hasta el nombre en YouTube. Los Simpsons pronostican la final del Mundial. Para más información visita el portal www.eldiariodechihuahua.mx 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 www.eldiariodechihuahua.mx